Música Cerramos los ojos Tomamos una respiración profunda Inhalamos Y exhalamos Una vez más, inhalamos Y exhalamos Inhalamos Y exhalamos Y durante el transcurso de esta meditación Vamos a continuar haciéndolo Para poder poner nuestro cuerpo En un estado de relajación profundo Un estado Que irá siendo de relajación profundo Más y más profundo cada vez Nos ponemos en una posición cómoda Para no poner peso Ni esfuerzo En nada que nos pueda alterar Todo lo que en este momento Vamos a comenzar a recibir del universo Los ruidos exteriores A partir de este momento Y por el tiempo que dure esta meditación A nosotros no nos molestan Por el contrario Si llegaran a ocurrir Simplemente nos van a ayudar A entrar en estados de meditación Y relajación Más y más profundos cada vez Comenzamos poco a poco A quietar nuestra mente A quietamos nuestros pensamientos Y por este momento No les permitimos estar presente Tampoco los peleamos Simplemente Si se manifiestan Imaginamos que ponemos Una barrera protectora Alrededor nuestro Y no les permitimos Estar presentes Aprovechando las energías Del planeta De nuestro maravilloso plano de luz Llamado tierra Y asimilando Todo lo que ocurre En el universo Reconocemos que Nuestro cuerpo físico Tiene potencial Y capacidad Para regenerar Cada una de las células Que dentro de nosotros Se encuentran Tranquila y calmadamente Imaginamos o visualizamos Un tubo O un rayo de luz Que viene desde el universo Desde más allá Desde el cosmos Y entra por nuestra cabeza Por nuestro chakra corona Y esa maravillosa luz blanca Comienza a bañarnos Por dentro Cada parte de nuestro cuerpo Imaginamos lentamente Que esa poderosa luz blanca Comienza a iluminar nuestra cabeza Nos ilumina por fuera Pero más importante Nos ilumina por dentro Y comenzamos a ver Como nuestra frente Nuestros ojos Nuestros pómulos La nariz Y la boca Reciben e irradian esta luz Maravillosa luz blanca Luz de purificación Que poco a poco Entra en nuestro cuerpo Para ordenar A nuestras células Que se regeneren Que funcionen Correctamente Y que vuelvan a recuperar Ese estado de perfección En el que fueron creadas Continuamos imaginando O visualizando Ese maravilloso rayo Ese maravilloso rayo De luz blanca Que continúa bajando Ahora por nuestra garganta Y la ilumina por dentro Y por fuera Y continúa poco a poco Bajando lentamente Iluminando En este momento Nuestros hombros Nuestro pecho Nuestros brazos Y nuestro estómago Continuamos respirando Profunda y tranquilamente Y con cada respiración Entramos en un estado De relajación Profundo Más Y más profundo Cada vez Ese poderoso Y maravilloso Rayo de luz blanca Continúa bajando Y ahora ilumina Por dentro Y por fuera Nuestras caderas La pelvis Las piernas Las rodillas Y continúa bajando Hasta nuestros pies Seguimos respirando Tranquilamente Y le damos la bienvenida A esta maravillosa luz divina Que en este momento Y por el tiempo De esta meditación Está bañando Está bañando Nuestro cuerpo Tanto por dentro Como por fuera Y aprovechamos Para sentir esta luz Que nos cubre Que nos cubre Completamente Y que ayuda A iluminar Cada una De nuestras células Llenándolas 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 De vida Llenándolas De amor Llenándolas De júbilo Y respiramos Profundamente Una vez más Cada vez que inhalamos Sentimos la fuerza Y el poder El calor Que esta maravillosa luz blanca Nos trae a nuestro cuerpo Y al exhalar Vamos a imaginar O visualizar Como al hacerlo Se van las tensiones Los miedos Las tristezas Y las preocupaciones Que en este momento Se pudieran manifestar Conscientemente Inhalamos Y nos llenamos De vida Exhalamos Y sacamos Todo aquello Que en este momento No es necesario Tener Ahora que comenzamos A sentirnos En este maravilloso Estado de paz Y tranquilidad Podemos reconocer El gran privilegio Que tenemos De estar regalándonos Este momento A nosotros mismos Es un momento Es un momento De reconexión Con nuestro ser interior Con nuestra divinidad Y con el infinito Y con el infinito amor Y con el infinito amor Del universo Es un momento De reconocer Nuestro poder Único e individual Y de aceptar Y de aceptar Que somos seres perfectos Dentro de la creación Dentro de la creación Dentro de la creación del universo Continuamos Continuamos sintiendo Visualizando E imaginando Esta maravillosa luz Que seguimos recibiendo Pero ahora Esta luz Comienza Tenuemente A convertirse En una luz De color rosa El rosa Representa El amor El amor A uno mismo El amor A la creación El amor A todo aquello Que nos rodea El amor A nuestras células El amor A nuestro cuerpo Y así Rodeados de amor Comenzamos A imaginarnos Que estamos Caminando Y que nos vamos Acercando Poco a poco A una puerta Esa puerta Esa puerta Es perfecta Y tenemos Curiosidad Y ganas De saber A dónde Nos va a llevar En este Preciso momento Caminamos Hacia la puerta Y la abrimos Y descubrimos Que hay Una maravillosa Escalera Que está Formada Por cuarzo Y que el cuarzo Brilla De una manera Muy intensa Y la escalera Baja Y comenzamos Poco a poco A bajar Cada uno De los escalones Que en ellas Se encuentran Bajamos Bajamos Y bajamos Y con cada paso Que damos Comenzamos a sentir Amor Y calor Y nos sentimos Cómodos Al seguir Descendiendo Hasta que Finalmente Llegamos A un Hermoso Lugar Vemos Vemos Los colores Con unos Tonos Mucho Más Intensos De lo Que estamos Acostumbrados A ver Cada Quien Se imagina O visualiza Este lugar Como su Lugar Ideal Y su Lugar Perfecto Este lugar Es la entrada A nuestro Templo En este lugar Nos sentimos Felices Seguros Y tranquilos En este lugar Somos plenos Aquí no hay Preocupaciones Aquí hay Soluciones Aquí no hay Tristezas Aquí hay Alegrías Y vemos Ahí a lo Lejos Una preciosa Banca Que nos Está Llamando Y nos Está Invitando A sentarnos En ella Y caminamos Hacia Ella Y con El amor Que estamos Sintiendo En este Momento Nos Sentamos Tranquilamente A disfrutar Este espacio Y este Tiempo Continuamos Respirando Tranquilamente Y nos Damos Cuenta Imaginando O Visualizando Que en este Momento Una Presencia Llega Al lado Nuestro Y nos Alegramos Porque nos Damos Cuenta Que es Un gran Maestro Un ser De luz Que se Manifiesta Y que se Nos Acerca Precisamente Para Demostrarnos A través De su Infinito Amor Que nunca Estamos Solos Este Maravilloso Ser Tiene un Mensaje Para cada Uno De Nosotros Y para Cada Uno Ese Mensaje Es Personal E Individual Y a Partir De este Momento Cada Uno De Nosotros Podemos Preguntarle Aquello Que Necesitamos Saber Aquello Que Queremos Conocer O Aquello Que Necesitamos Sentir En Este Instante Y Este Tiempo Y Para Poder Recibir El Mensaje Con Claridad Vamos A Continuar Respirando Tranquilamente Y Yo Voy A Guardar Silencio Por Unos Momentos Para Que Este Momento Y Este Instante Sea Único E Individual Y Personal Final Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.